¡Hola Product Hackers! Somos Alex y Luis y esto es AppReview. Bueno tío, ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, ¿por qué estamos haciendo AppReview dentro de Product Hackers? Bueno, la idea es que el 98% de las startups en España fracasan. Ahí hay un índice que es bestial, ¿no? Sí, sí, sí. Y tenemos que tener en cuenta también que los usuarios, cuando utilizan una aplicación, tío, solo la utilizan durante 15 segundos. Su atención son 15 segundos, tío. Tenemos el móvil lleno de aplicaciones, cada vez los usamos relativamente menos. Se llevan el pan dos o tres de nuestro móvil, lo utilizamos cuatro como mucho, pero está lleno nuestro teléfono móvil. Por estos motivos hemos pensado que sería muy interesante que hagamos reviews desde nuestro punto de vista como si fuéramos usuarios de estas aplicaciones para poder ir mejorando, para que todo el mundo, tanto vosotros como nosotros, aprendamos de los errores que están cometiendo algunas aplicaciones o las cosas que hacen bien. Exacto. Vamos a pensar, vamos a ponernos en la piel del usuario. Vamos a sentirnos como abrir una aplicación de cero, vamos a hacer todo el proceso del usuario, vamos a realmente exprimir el producto. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una revisión del onboarding, de la UX del producto, de cómo está diseñado, de cómo se ha planteado previamente ese producto en base simplemente a la aplicación. Entonces, por eso queremos que vosotros nos digáis exactamente qué es lo que queréis ver, qué aplicaciones queréis revisar. Que puede ser la vuestra, vuestra aplicación, pueden ser aplicaciones que creáis que están muy bien diseñadas o que están muy mal diseñadas y así podéis tener esa perspectiva, ¿vale? Pero si tenéis una aplicación que queréis que revisemos o vuestra propia aplicación, ponedlo en los comentarios de este canal. La usabilidad, el registro, etc. Pues también decídnoslo, ponedlo en los comentarios y nos explicáis exactamente qué cosas queréis saber de las aplicaciones. Y una cosa muy importante, no os olvidéis de suscribiros al canal, porque si tenéis una startup creemos que puede ser una forma interesante de ir creciendo juntos. Exacto. Las reviews están bien, pero si te hacen un vídeo sobre tu aplicación explicando cómo funciona, yo creo que está bastante mejor. Eso es, eso es, eso es... ¡BAM! ¡BAM! Ahí, directo. Es más, es más, es más, vamos a hacer una cosa, tío. Para ser más transparentes todavía, vamos a montar este vídeo y lo vamos a publicar. De forma que la gente, tío, nos vaya comentando qué aplicaciones quiere que revisemos. Y a partir de ahí empezamos. Exacto. El producto, nuestro producto va a estar forjado y creado por vosotros. Vosotros vais a decir exactamente qué vamos a revisar, qué conceptos queréis que revisemos, y lo que sea. A lo mejor os interesa mucho más el onboarding. Eso mola mucho, tío, porque lo que estás diciendo es que no somos nosotros, ProductHackers, somos nosotros. Exacto. Vosotros también. Exacto. Nosotros estaremos aquí, nos verá la cámara, pero vosotros desde detrás, desde los comentarios, podéis hacerlo también. Y qué leches, tío. Si alguno de vosotros además se anima a hacer una review de su aplicación cara a cara, porque eso es más duro, o sea, dar el feedback así cara a cara es mucho más duro. También, ponedlo en los comentarios, estamos esperando. Exacto. Mandadnos lo que queráis conveniente, lo que queráis que nosotros revisemos, o lo que sea, y haremos un vídeo sobre ello. ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, tío!